Ante la llegada de las fiestas navideñas y para hacer frente a las consecuencias de los habituales excesos, los médicos aportan recomendaciones para disfrutar de las navidades y de las reuniones familiares sin que la salud se vea resentida. Comemos parece que mirando el reloj. No puede ser así. Tenemos que comer muy despacio. Cuando vamos a una boda, recuerden que una boda puede ser siete horas de comer, pero siete horas muy despacio. Y el estómago no protesta. Comer despacio, masticar bien y prestar atención a las bebidas. Intentar no mezclar, que esa es la otra historia. Eso de la cervecita primero, el vino blanco después, el vino tinto, el champán, el pasarán, dos whiskeys, tres gintones. No, mire, eso sí que no. El doctor también explica con qué alimentos hay que tener más cuidado. Todos los alimentos que al estómago le cuesta más trabajo digerir y vaciar son los alimentos grasos, con muchísima grasa. Pues entonces vamos a tratar de evitar todo eso. Pero yo creo que los españoles se lo han aprendido muy bien. ¿Y qué hay? Pues normalmente siempre suele haber que si un consomé muy rico primero, que lleva muy poquita grasa, luego resulta que hay unos mariscos. Oye, mire usted, los mariscos se digieren solos, la verdad. Luego a lo mejor hay pavo. Bueno, pues el pavo, si está muy bien hecho al horno, también se digiere muy bien. Y con respecto a las bebidas, no hay que privarse de un buen vino, dice, pero es importante no beber con el estómago vacío. Y sobre todo entre los días festivos es recomendable darle una tregua al aparato digestivo.